Música Reflexionar sobre los espacios que el arte ocupa hoy en el Gran Concepción, junto con vincular las distintas disciplinas artísticas y dar a conocer en su totalidad las manifestaciones culturales, son algunas de las preocupaciones latentes en el mundo del arte. Por este motivo, un grupo de docentes de la Universidad de Concepción y artistas locales desarrollaron el seminario Diagonal Bio Bio, Emergencia de la Escena Cultural Penquista. El seminario esencialmente lo que busca hacer es ser un diagnóstico en esta primera fase de un poco lo que se ha construido en la escena cultural penquista para poder reflexionar respecto de lo que ha acontecido en estos últimos años. Entonces, este levantamiento de la escena cultural intenta integrar distintas disciplinas del quehacer. Un espacio de discusión, reflexión y conversación que permitirá comprender el escenario actual. Se entiende el arte de manera separada, se entiende la cultura de manera separada, se entiende el rock como algo totalmente diferente a la sinfónica. Entonces, ese cruce es el que queremos hacer, que dialoguen hoy día. Y la idea también, y que creo que puede ser también una de las falencias importantes, es que hay investigación, hay gente investigando, pero no se lee, no se sabe, no se escucha. Editorialidad y archivo en Concepciones fue el nombre del tema inaugural, un viaje por aquellas investigaciones y archivos que hoy son necesarias para comprender el arte penquista y que incluso contó con la presentación de distintos expositores. Tiene que ver con los archivos que se han armado en cultura, ya sea en historia, en fotografía, en museo, lugares de archivo, y personas que han investigado esos archivos en cultura. Actividad abierta a todo el público, que también se realizará este jueves a partir de las 15 horas en la Casa del Arte, con nuevas temáticas e intervenciones. Gracias.